hola amantes de tenis que tal estáis espero que muy bien estamos aquí con el tenis world tour 2 para el modo carrera y un modo carrera de verdad porque bueno han corregido con el parche este último de abril de 2021 han corregido algunas cosas aunque bueno siempre pueden meter la pata en otras en fin ahora ya se puede jugar mejor el modo carrera además creo que ha habido una justa en dificultad también y estoy en la versión de pc que me va a ir bastante más estable y sin cosas raras y me he creado yo a una tenista unos 63 aprovechando y el más triste aguante que no está también bueno personalizada así tal cual bueno pin pan juego estilo zurdo y revés a una mano estilo de nadal al golpear no el latigazo vale y explicando un poquito por aquí también el estilo de fuerte porque no sé que no me ha gustado así a priori el estilo del de plisco aunque en los estilos son graciosos porque yo que es el de murray me gustaba también bastante pero que luego está el deje el de henning que es que es súper sabes es súper nerviosa este charapova igual pues a ver igual no no me meto mucho en el partido y yo que se tiene otros como éste sabes ahí estirando un poquito la columna 20 también como bailando está ahí en plan loca en fin hay algunas cosas mira está está estirando ahí los mulos a tope para no lesionarse y está que pasa está cortando que chope madre mía en fin vamos no se me hacen me hacen un poquito de gracia no este de henning está guay también y al final me voy a poner el de plisco va que como más relajado también estaba por aquí el del 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 potro que también me gusta en lo que cabe si fuera un poquito más relajado pero bueno vamos con plisco va el ritual de esa que pues he puesto éste iba a ponerle el de dominic team pero yo que se me gusta de ésta al final luego por aquí bueno expresiva y tal y por aquí de entidad vale sino se llama digna y de apellido marciana es un nombre real el nombre está inventando ni nada así que bueno nacionalidad españa y y ya estaría vale le he puesto el equipamiento este que lleva uno fijo que me ha costado siete mil y pico de 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 moneditas de pelotitas de tenis o como queráis llamarlo que madre mía pero al menos más bonito que los demás así que estaba entre éste y otro que era muy interesante también o era bastante bonito tenía una camiseta así en plan de un tenista jugando además era muy gracioso de hecho lo vais a ver era muy gracioso y estaba a punto de pillar ese este que es el de andrescu que no me acordaba y es que si os fijáis en la camiseta tiene ahí un tenista que parece que le va a pegar de revés parece que va a bolear de revés la pelota realmente imagino que es sacando no pero no sé como me como que me hace gracia porque es como reflejando un poco el estilo de este juego no ahí en una que tendría que ser una bolea de derecha pues no bolea de revés así con la mano todo atrofia este me gustaba pero no sé este me gustaba un poquito más simplemente así que y mira que no soy muy fan del blanco en fin también de andrescu vale ok ahora sí que sí guardamos y comenzamos esta carrera y ahora en serios porque las otras carreras la verdad es que siempre las dejé iba a decir a media pero no las dejé al 1% al 2% porque eran lamentables pero ahora va un poquito mejor bien tenemos un punto así que lo vamos a poner aquí para ganar precisión y tal no que es lo que más me interesa así que vamos a darle en ataque ya está guardado y perfecto tenemos por aquí también bueno vamos a jugar el primer torneo el cual podemos ver ahora que está mucho mejor el tema de los puntos de experiencia aunque no del todo ya que el primer torneo es el que más raro está ya que son 400 puntos de experiencia luego por llegar a cuarto te dan sólo 200 más por llegar a semifinales te dan lo mismo o sea te dan 200 puntos más pero yo no hay ninguna evolución no yo creo que los puntos de experiencia de ganador deberían ser mil y los otros mil que quedan pues repartirse entre final semifinal y un poquito en cuartos porque si no es que no está bien vale en ese sentido no está bien lo bueno que al ganar el primer partido ya te llevas 400 puntos de experiencia y eso está bastante bien junto con el entrenamiento si lo hacemos bien pues mejor que mejor luego tenemos lo de esta puntería que la verdad que lo de los representantes bastante lamentable y también la exhibición que lo de la exhibición como veis es bastante lamentable también en cuanto a lo que uno quiere en el juego que llegará al top número uno para qué pues para jugar en noviembre por ejemplo el campeonato de joder no me saldrá ahora el nombre el ATP finals no luego otros torneos también pues yo que sé el de londres no que como veis son cinco estrellas aunque este este seis increíble y que le dan más importancia no y que bueno pues simplemente eso no de momento tenemos algunos bloqueados por ranking en otros estamos curiosamente clasificados no sé muy bien por qué pero bueno eso nos da la oportunidad de eso como si tuviéramos una wild card y que nos inviten la cosa es que cuando finalice el año seguiremos estando clasificados siempre en este mismo torneo no es algo que varíe bien estamos en enero ya sabéis que se reparte en quincenas primera quincena pues este torneo del orca open y segunda quincena pues no vamos a poder disputar el de mermul así que bueno por lo demás clasificaciones ahora mismo estamos en el número 500 vale estamos la más baja del mundo y de glose pues nada ya estaría bien vamos a ello entonces directamente descanso de momento estamos con cero de experiencia cero de agotamiento y tenemos que irnos y nos va a dar 8 de cansancio pues a vancouver no así que vamos a ello siempre si yo te carga no cuadro de saque de saque no cuadro del torneo muy pequeño al ser un torneo muy 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 menor y bueno barajando cartas o no por favor no por favor las cartas no en fin nos tendremos que aguantar con las cartitas pero que se le va a hacer y yo me voy a tener que aguantar creo que sin agua no me queda agua en fin ojo con el tiempo de carga eh igualito que el de la play 4 prácticamente lo mejor es por ser el primer torneo o algo en fin jugamos contra esta chica no sé quién es pero bueno ya veremos a ver qué tal recordemos es a un juego vale es un saque aleatorio así que no sé quién empezará sacando y de momento precisión yo me he puesto lo máximo en precisión y he conseguido tener 30 vale he estado cambiando la empuñadura de la raqueta el cordaje le he puesto un antivirador etcétera para que me dé lo máximo en precisión y vamos a ver qué tal luego la dificultad también voy a cambiarla la voy a poner en normal al menos a priori ya que así pues no se complica tanto ya está puesta así que perfecto mi mano de cartas personalmente me gustaría eliminar eso y por otra parte algunos me han dicho que bueno la cámara de juego ahora no se puede ver el muñeco desde el fondo la verdad es que no no se puede ya y tampoco se puede quitar ojalá se pudiera lo de las cartas aquí también en el modo carrera vale porque se me hace un poco injustito para el que no las utiliza vale perfecto vale no ha llegado no ha llegado la otra genial el juego se comporta algo mejor seguimos teniendo cinemáticas y cosas extrañas bueno la cámara de repetición sigue siendo una auténtica mierda pero es lo que hay la verdad que la animación también del saque que le puedo estar al final es muy larga y seguramente la cabe dejando pasar buena y ahí no he llegado no sé muy bien por qué yo creo que llegaba a esa pero bueno ok yo creo que no he llegado por 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 mi personaje no por culpa del juego en sí que hay hay algunas veces que se imanta bien y otras como que no lo del aguante de más lo voy a dejar de momento pero luego a lo mejor lo quito para que quede más limpio todo de hecho si pudiera quitar el tema de las cartas mejor que mejor no podemos ver por cierto la repetición aunque ya no ya tarde pero bueno vamos a sacar abierto por supuesto para ganar la máxima ahí está perfecto ojo bien ha llegado pero se me va fuera estupendo pues ahí lo celebramos estoy grabando esto a 1080 y es muy probable que luego lo editen no sé ya veremos depende de la duración también de del vídeo que por cierto no voy a poner el crono vale hemos ganado nuestro primer partido dentro que cabe fácil y a ver si esto continúa así vamos a ello de momento ya no hemos asegurado y ahí están los 400 puntos totales lo cual pues perfecto no y luego tenemos cosas bueno la repetición por supuesto sigue estando el público mal pero bueno la verdad es que el juego yo lo estoy viendo en 4k sabes pero joder se ve bastante bien en 4k destacados pues ya veis la de esto de repetición horrible como siempre y hay algunas veces que se para un demasiado y que te enseña el golpe pero no creo que tengamos la oportunidad bueno si mira justamente algunas veces te enseña el golpe y otras veces te enseña la celebración pero otro enseña a cámara lenta y horrible vale o sea no tiene sentido sabes fíjate y todavía sigue y tal podemos omitir y sale este sonido que es nuevo creo porque antes no me di cuenta y bueno eso me gusta la verdad que ese sonido me lo voy a quedar para hacer transiciones o algo porque está guay vale jugamos contra clara ugués ok pues vamos a por ella venga vámonos y lo dicho a lo mejor de hecho lo voy a hacer ahora creo yo creo que lo voy a hacer ahora voy a quitar el tema del aguante porque me parece un poco tontería y la verdad que no le veo mucho sentido o no como que no sirve realmente la verdad que en los juegos de tenis como que el aguante o la barrita está típica de aguante en el 3 pin 4 pasa más o menos similar que no sirve de mucho o sea uno estoy con el aguante al mínimo no como que no sirve demasiado no se ve en que repercute y tal hombre en el todo es pin 3 molaba porque se te veían las pulsaciones y tal dentro que cabe pero bueno no sé bueno vamos a quitar eso ajustes generales y mostrar barra de aguante fuera indicador de primer bote sí que me lo voy a dejar aunque bueno mostrar el indicador de potencia lo podemos quitar todo esto no de coordinación lo voy a dejar de momento mostrar notificaciones también vibración yo creo que no me vibra el mando igual lo tengo desactivado algo pero prefiero quitarlo mostrar usuario online vale y ya estaría unidad de medida cámara de juego repeticiones tal 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 vale yo lo he dejado en normal hay otras cuantas envolvente y demás pero personalmente bueno vamos a probar envolvente un momentito que está veo la pista demasiado ancha sabes lo cual es normal no voy a llegar ni de coña lo cual es normal pero no sé es como que juego peor también lo que se además que no veo bien el golpe sabes o sea que prefiero dejarlo como estaba también tenemos la lejana pero o la tv clásica pero la tv clásica por ejemplo es demasiado cenital entonces tampoco me gusta así que ya terminando con esto vamos a dejarla normal y punto vamos a ello buena recordemos es zurda y con reveja una mano así que bien vamos a ello le he puesto unas trencitas porque siempre me gusta no sé si me elijo una tenista o lo que sea me gusta que tenga el pelo siempre más o menos suelto vale y que también tenga como unas carzonas una faldita algo que se vea que tiene movimiento a la hora de correr y demás buena perfectísimo en perfectísimo también estoy a tope vale cuidado aquí recuperamos pista hemos llegado a esa no bueno 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 vamos a ello en este momento 15 30 o sea 30 15 realmente no quiero perder de hecho quiero hacerlo lo mejor posible perfecto 30 iguales vamos a intentar hacer dejadas también en algunos momentos las dejadas están un poco op por ejemplo a la hora de restar que eso era algo que tenían quitado o sea tú restabas con la dejada y se te iba fuera en cambio ahora no fuera vámonos pues 40 30 ahí estamos sí señor tiene el gesto de nadal sabes la rutina bueno el primer saque se fue a la verga vamos a por el segundo a ver el resto que tal buenísimo y fuera vámonos vámonos perfecto pues venga para tu casa pasamos las cinemáticas hechas porque si no 200 puntos de experiencia total estupendo tengo ya 600 y y ojo eh ojo porque además el torneo este ay no me he fijado cuánto dan si ganas cuánto dan 2000 no guau chaval nos vendría nos vendría estupendo ganar ya nos vendría estupendo de hecho es que creo que muchas veces más interesante ganar este tipo de torneos o incluso el de nivel 2 me he estado fijando me tengo que fijar mejor pero bueno que los de nivel 3 o los de nivel 4 porque al final los de nivel 3 y nivel 4 las rondas son más largas o sea hay más partidos que disputar y la experiencia tampoco no te dan mucho al principio con lo cual no sé como veo y además los partidos son muchísimo muchísimo más largos pero bueno ojo somos mejores estadísticamente en general creo que sí eh eh no te copies del saque amiga se ha copiado de mi saque bueno vamos a ella vale vuelve guau chaval lo ha hecho perfecto en fin toallita ya del tirón en el primer punto toallita vamos a ello uff menos mal menos mal ese golpe iba fuertecillo vale recordemos nuestro personaje está ahora mismo a unos niveles bastante bajos tanto de precisión como de fuerza control y todo el rollo ¿sabes? vale pero en algunos momentos como que no se llega a apreciar del todo ya que la máquina te ayuda o sea y manta ¿no? como suelo decir el personaje a la bola vale buenísimo buenísimo también eh perfecto pues tenemos un 15-40 por cierto están teniendo toda la suerte porque yo no estoy sacando que se supone que el saque es una ventaja y en este juego lo es vale nos da tiempo ah tío mira que la he leído mira que que sabía que iba a ir para allá pues no he podido darle aquí vemos algo nuevo ¿no? que vemos la cartita aquí tenemos el golpe que ha sido plano por cierto aunque uff un mosquito por aquí me cago un suprima ¿está esto? bueno esto no o sea pero fuera hay de mosquitos pues no sé cómo ha entrado este chiquilino de mierda vale bien vamos a intentar que jugamos cruzado vamos a jugar cruzado a ver qué tal bien bien falla ya estupendo hemos visto también el juez de de línea marcar la bola así que perfecto pues muy bien vamos a pasar esto ok ok otros 200 puntos de experiencia y hay una cosa que no estoy haciendo porque me interesa también ganar dinerito para comprar nuevas equipaciones y demás que ahora mismo estoy hace bueno estoy escasito ¿no? de dinero no sé si tendré 5000 o por ahí jugamos con la de Rosa Regina Redondo ellos tienen apellidos así ¿no? o nombres que no parecen de esa nacionalidad que por cierto no es la bandera de donde es pero bueno estamos jugando la final importantísimo ganar además porque si no ganamos no nos dan casi nada de puntos lo cual es lamentable ¿sabes? o sea si quedamos finalistas nos dan los 200 puntos en cambio si ganamos nos dan 2200 creo ¿no? bueno vamos a intentar ganar sin duda o sea son 2000 puntacos es que ¿lo ves? es que eso está mal es que eso está mal del tirón pero bueno vamos a ganar vamos a ganar vamos a por ello y y vamos también a pausar esto para realizar al menos dos remates en este juego ¿están loco? no voy a realizar dos remates tío si no me tiran un globo y yo no voy a subir ¿eh? no vale saco yo estupendo lo que pasa que ahora ahora igual igual me revientan ¿sabes? vamos una dejada ojo no vámonos fuera no he hecho bien el paralelo y menos mal menos mal que la he hecho afuera ¿eh? aquí hay que hacer las máximas estrategias ojo me cago en su primo me estoy poniendo nervioso porque quiero ganar en los otros me daba un poco igual pero en este me pongo nervioso vamos a pedirlo ¿eh? ¿por qué no me ha dejado pedir él? no me ha dejado pedir el ojo de halcón ¿eh? buenísima llega no 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 lo sabía es que las dejadas de mierda primero porque no se ven que son dejadas en muchas ocasiones que yo nada pierdo nada tío está muy lejos nada va a llegar fuera vámonos estoy tencito y tengo un cable aquí molestando tío vale ¿por qué no puedo pedir ojo de halcón colega? no vale mejor buenísima vámonos 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 venga va ¿eh? no tío no tío y no llego es que la tía se queda topara ¿sabes? se queda super para cada vez que hace un puto golpe y además ese tenía que haber sido un paralelo decente tío y ha salido una mierda nada tío es que la bola como que se relantiza algunas veces buena nada tío vaya golpes malos ay no le da venga tío vaya puta estafa vaya puta estafa de verdad vaya puta estafa tío tendría que haberlo puesto en fácil o algo así tío para ganar y yo porque es que son 2000 puntos bueno no vamos a hacerlo realistas y yo he perdido ya está pero y yo es que he perdido porque me ha estafado y mira puntos totales 200 injustísimo injustísimo chaval pero bueno al menos ya vamos ganando puntos de experiencia algo es algo tío pero injustísimo ¿sabes? injustísimo es que es flipante punto de clasificación conseguido 100 ok y injustísimo mira aquí ganador 1500 en cambio en el otro que era de una estrella 2000 eso sí la final te da 750 semifinal 750 etcétera 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 pero bueno aún así creo que debería estar mejor repartido pero por ejemplo los de 2 estrellas pues ya están mejor y los de 3 y 4 también el que está peor y que no tiene sentido es el de una estrella pero bueno vamos a jugar el de 2 estrellas ni de coña vamos a descansar tampoco bueno sí vamos a jugarlo pero vamos a jugarlo en plan simulación ahora mismo simulamos y ya estaría hemos perdido vale no pasa nada continuamos nos llevamos unos cuantos puntitos y podemos jugar aquí en el nuevo torneo este de una estrella vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal cuadro lo mismo me gustaría al menos ganar el primer partido y si puedo ganar los demás pues estaría también bien pero tío me cago en panini se me ha estafado ahí de una forma increíble por otra parte por jugar el primer torneo y perderlo creo que no nos dan nada si lo simulo pero si lo pierdo sin simular no sé qué pasa eso todavía no lo he probado en algún momento ocurrirá jugamos aquí en maderiza así que venga vamos a ello sacamos de nuevo y yo qué sé vamos a intentar sacar ahí a la T ha entrado no me lo esperaba vale realiza al menos 10 golpes planos en este juego perfecto para que nos den un poquito más de dinero vamos a intentar hacer esas cosillas golpe plano sirve también el saque no el saque no ha servido no me lo creo lo ves injusto la muñeca la muñeca el muñeco me cago en todo se me ha ido para adelante sola tío tal cual injustísimo mira ahí hemos sacado mejor y ese golpe lo ves se la ha ido también a ella sola seguro y eso bueno si no ganamos que quiero ganar al menos vamos uff vale buena aquí intento apretar pero nada tío es que la es la sincronización lo que estoy fallando ¿sabes? mejor aún así llega ya se me ha ido para adelante ella solita tío y me he jodido me ha jodido completamente me cago en todo bueno ah hemos perdido y no hemos completado lo de los golpes o si si completado pues me cago en todo ¿sabes? pues hemos perdido en primer partido tío puntos totales 400 ¿por qué? porque hemos jugado el partido ok perfecto si esto lo hubiese simulado no me habrían dado nada si lo hubiese perdido claro si lo hubiese ganado pues sí lo que no entiendo es bonificación de entrenador y eso tío ah o sea que tengo más puntos por la unificación del entrenador no lo entiendo no lo entiendo eso bueno le damos a salir hemos ganado 10 puntos de de clasificación algo es algo como digo aquí tenemos torneos que no nos interesan así que vamos a ver el calendario estamos en febrero estamos en el en la segunda quincena con lo cual el siguiente puede ser interesante para descansar de momento tenemos aquí un contrato y tenemos aquí que esto que es edición no nos interesa ¿no? con lo cual tal el tema de dobles me gustaría jugarlo pero parece que no existe el tema de dobles aquí ¿no? parece que no existe mira por ejemplo este torneo aunque podía haberlo enseñado antes fijaos ganador da 1000 final 2000 o sea por quedarte en la final te lleva 2000 no está nada mal semifinal 750 yo creo que hay pues como demasiado poco ¿no? en comparación a la final pero bueno yo creo que igual la final deberían ser un poquito menos ¿no? no sé en fin el caso es que obviamente este torneo tiene 64 participantes no tiene los 16 que tiene el de nivel 1 entonces también es verdad que a la hora de llegar hasta la final pues cuesta muchísimo más y además que es un set y 3 jugos por partido es el triple de juego ¿no? y no solo el triple de juego sino que puede ganar tú luego puede ganar ella en fin quedar iguales y terminar por tiebreak que es como si jugaras lo que sé en ese tiempo es como si jugaras 5 partidos o sea un torneo completo de una estrella con lo cual es mucho más lento y además si pierdes al final en primera segunda tercera o cuarta ronda como que no es tan interesante ¿no? pero bueno vamos a descansar para el tema ah no ya hemos descansado perfecto tenemos contratar un nuevo entrenador no tenemos entrenador actual increíblemente así que no entiendo lo del entrenador que nos decían ahí pero aquí nos aumentan los puntos de experiencia de una estrella aumento de puntos de estrella ah vale de una estrella que es nuestro entrenador vale un 2% nos interesa realmente no entrenamiento si nos interesa alcanza 5 puntos marcados con golpes de cualquier tipo importante lo de cualquier tipo porque eso es mentira si realizas más de 15 golpes perderás el desafío vamos a intentarlo porque nos va a dar puntos y yo creo que eso está bien así que nos va a dar unos cuantos puntos de experiencia si lo hacemos perfecto y nos va a servir para mejorar las estadísticas de nuestro personaje y jugar mejor así que venga vamos a ello de momento vale bien echa la bola compil vale perfecto además esto es cuando perfectito vale al centro y para adentro perfecto usumo ahora vamos a usar un cortado genial también vale nos gusta por un momento y ahora un liftado un liftado a la derecha por favor porque le había dado a la derecha sabes lo habríamos hecho quizás perfecto todo pero al final no lo hemos hecho porque no sé que ha pasado pero bueno imagino que culpa mía y nivel A pero no A plus así que ganamos 900 pero no 1000 pero bueno ellos que están muy bien sabes así que perfecto también te digo que el A plus chaval no tiene que fallar nada es verdad que era fácil el ganarlo pero bueno mira fijaos aquí está el de 4 estrellas el de 4 estrellas es el doble de participante o sea un partido más que tendrías que jugar porque participantes son 128 y como veis un problema que tiene el modo carrera también es que solamente ves hasta octavos de final no ves los otros puntos entonces tú dices ¿y los otros puntos? ¿qué pasa? si ganas en 16 ¿cuántos puntos te llevas? porque en octavos te llevas 50 que es una auténtica mierda ¿sabes? o sea llegas a ganar octavos o sea pierdes en octavos y te llevas 50 puntos o sea lamentable ¿no? pero bueno en fin es que lo han retocado pero sigue estando mal ¿sabes? ¿está mejor que antes? sí porque se consigue ahora un poquito más de experiencia al menos más rápido pero tío o sea no me toques los webs ¿sabes? o sea un poco lamentable sí que es las cosas como son vale vamos a seguir mejorando el ataque y mejorado y ahora vamos a disputar por ejemplo un torneo que sería este en el cual tiene 32 1,2,3,4 vale a ver cuántos puntos nos llevamos si ganamos claro pero no lo voy a jugar yo porque son juegos a a 3 o sea es un set a 3 juegos lo vamos a simular de momento no tiene no tiene o si tiene cartas la otra no lo sé lo vamos a simular de todas formas y hemos ganado increíble avanzamos hemos ganado no me lo esperaba o sea no gano en una estrella y si gano en esta vale y cuántos puntos me he llevado no lo sé cuadro de momento ahí estamos 1,2,3,4 y 5 partidos ok lo simulamos de nuevo y perdemos avanzamos y vemos nos hemos llevado punto clasificación conseguido 25 vale pero cuánto nos hemos llevado de lo veis habéis visto ¿no? el error o sea he jugado en la clasificatoria pero luego ¿qué? o sea ¿qué pasa? que me está obligando a jugar todo lo o sea es que no entiendo o sea no puedo simularlo por ejemplo tendríamos que habernos llevado ¿cuántos? 100 puntos a ver era final tal tal creo que era 16 ¿no? espérate lo vemos ahí sí 32 participantes entonces empezábamos en 16 si no me equivoco y y por qué no hemos ganado puntos de experiencia si hemos quedado en octavos de final tampoco me he fijado del todo pero me cago en panini ¿sabes? no lo entiendo tío vamos a hacer otro entrenamiento y así terminamos de subir de experiencia creo que es lo mejor pero vaya estafa ¿no? o sea me ha parecido una estafa me ha parecido una estafa pero bueno imprimiendo el cheque del premio ¿qué cheque del premio? si voy a entrenar amigo pero bueno venga vamos a ello y vale aquí se complica porque en primer lugar no sé cuál es el cortado vale ese no es el cortado es el del fondo ¿no? venga vamos a ello vale perfecto pero claro es que si no te dicen vaya mierda si no te dicen cuál es el cortado y todo el rollo o sea ¿sabes? el morado es el cortado el tal no sé qué bien a ver si lo hacemos casi perfecto ya no porque he fallado una pero por favor vámonos 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 ha salido cortado pero es plano lógicamente por eso se ha por fin vámonos ¿por qué ha ido a la izquierda? cuando le he dado para abajo ¿por qué va para la izquierda? no entiendo por qué va para la izquierda vale voy a darle normal y corriente así no es que por cierto son listados vamos a darle joder colega ya empezamos con el tema de apuntar tío golpe restante dos me cago en su prima tío me cago en su prima la del bosque de Neptuno tío vale bien y ya está tío me deja un marcador su prima objetivo logrado ah no objetivo ¿cómo? y D chaval D 50 millones vaya puta mierda solo digo eso vaya puta mierda pero bueno mira aquí tenemos ya un torneo de una estrella y no hemos subido de experiencia porque somos unos mierdas por eso tío y porque el juego el juego tiene cosas de casquero loco tío pero bueno vamos a ello anda vamos a ello voy a hacer lo siguiente voy a ganar este partido y los demás los voy a simular y a tomar por culo los demás partidos me refiero a ver si gano también también te digo eso a ver si gano porque lo que no entiendo es que en el otro que simulé en el dedo de estrella tío me deberían haber dado los puntos por haber ganado es que no lo entiendo ¿sabes? podría quizás entenderlo si me pongo ya en plan muy enfermizo de no es que los desarrolladores quieren que jueguen y no que los simules pues entonces quita la opción de simular si no me da puntos ¿sabes? o sea es que que gano con la opción de simular porque la opción de simular entiendo que esté para cuando nuestro personaje esté muy bien ¿sabes? y ya los torneos de una estrella y tal los pueda ganar fácilmente ¿no? porque tengo un nivel muy superior pues entonces para eso está el modo simulador entiendo ¿no? pero bueno vale mejor vale perfectus y menos mal que hemos llegado nos asustaba nos asustaba creía que no llegaba porque ya sabes el juego algunas veces te dicen no llegas ahí punto pero sí hemos llegado en serio odio el sonido de las cartitas cuando cuando se ponen corre porque suena como ojo ha cubierto bien suenan como no sé como golpeando un plato contenedores o yo que sé bueno aquí vemos cámara lenta muy lenta el golpe que bueno está guay para algunos momentos fíjate en la mano madre mía está cargando ahí una onda vital también ya de paso madre mía un jame 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 para ojo 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 estas cosas yo no las he visto antes pero molar mola pues ya tengo miniatura gente ya tengo miniatura o sea así te lo te lo digo ya tengo miniatura del modo carrera ahí está vámonos buenísimo oh oh es que lo sabía tío porque ese golpe que un muñeco se adelanta y tal es como que le da más fuerte de lo normal pero bueno me cago en todo 40-15 bueno ya al perder nos da nos pillamos 400 puntos que ya está bastante bien antes no era así antes que no te llevabas casi nada con lo cual era muy difícil eh continuar el modo carrera perfecto le hemos dado joder donde ha mandado no la chica otra vez el golpe ese de locos y yo la tiro fuera intentando buscar el el perfecto pues nada madre mía todas tienen un metro ochenta que pasa siempre soy un gnomo en fin en fin será fin ganamos 400 puntos totales así que algo es algo y también nos llevamos eh 10 puntitos ATP que también es algo tenemos aquí otro torneo el cual deberíamos jugar así que vamos a hacerlo ya aunque estamos un poco más cansada pero bueno no pasa nada vamos a darle aquí eh precisión no sé qué precisión también esto me mejora la agilidad pero no me convence el todo igual la defensa está mejor la defensa puede estar mejor eh si mira la potencia me la aumenta dos puntos o sea o sea por ejemplo no me aumenta el saque pero me aumenta dos puntos la potencia así que me gusta eh lo elijo y vamos a jugar aquí en oasis no sé dónde ¿no? vamos a ello octavos de final contra Gloria Holmes madre mía hermana del famoso detective ¿no? ¿o qué? ay a ver a ver a ver a ver barriendo la pista vámonos cuanto peor sea tu coordinación mayores serán las probabilidades de error madre mía gracias por decirme lo que no lo sabía eh las pelotas se cambian cada siete juegos y tal ¿eso se llega a notar? pues no lo sé nunca he llegado a jugar siete juegos en este en este título eso sí en el modo carrera deberíamos llegar a ello así que bien perfecto y no llega vámonos eso hay que hacerlo todo el rato pero el golpe perfecto algunas veces no es tan fácil para mí claro hay auténticos locos y además es que si le das bien ya como que vamos también hay que aguantar también hay que aguantar que el contrario o la contraria falle y ya estaría vamos luego si gano espero no no perder ahora a ti yo lo ve demasiado pronto buena ojo perfectísimo hacemos una dejada también perfecta y fácil vámonos no se ha movido para nada pero yo creo que es porque realmente se queda medio moviado algunas veces vamos a ello sacamos otra vez de nuevo se nos ha ido fuera la verdad es que la precisión ahí la hemos hecho bastante mal pero nos vamos a sorprender y ese golpe tío no me falles sabes o sea era un golpe fácil no me falles por favor please perfecto también ha llegado y fuera vámonos luego lo celebra perfecto y el público por cierto como podéis escuchar el público ya no suena mientras estás aquí vale eso ya lo han corregido por cierto es súper cutre pero súper cutre el tema de las luces y también obviamente los banners estos del Tenis World Tour 2 que están hasta mal o sea redimensionados y todo el rollo o sea es es cutre tío es juego de hecho por una persona parece pero bueno el caso es que hemos ganado yo es imposible que yo juegue a este juego sin quejarme de algo y también es imposible que no lleve razón cuando me queje vale vamos a ello 400 puntos salimos y jugamos ahora el siguiente pero lo vamos a jugar simulado tío simulado vamos a simularlo BIM y ah tío hemos perdido bueno da igual eran 200 puntos eso si nos llevamos los puntos de clasificación conseguidos que son 25 espero que eso esté bien porque creo que si eran 10 al principio y luego 25 o sea que eso está bien lo que no nos llevamos pues es los otros 200 puntos de experiencia pero como que no me apetecía seguir jugándolo lo que si me apetece es descansar ahora menos 15 así que venga vamos a ello porque si no creo que nos podemos lesionar si no me equivoco exacto nos podemos lesionar las lesiones también son un poco así raras pero bueno beneficencia nope torneo y torneo vale pues aquí por ejemplo podríamos jugar el de 2 o este no sabría yo decir cual porque al fin y al cabo no sabría yo cual jugar de hecho podría descansar estamos donde estamos en junio primera quincena de junio el open de halle vale y luego tenemos este que estamos ya clasificados el de una estrella así que nos interesa por cierto en las clasificaciones estamos ya la 253 o sea hemos pasado del 500 al 253 como que demasiado rápido sin hacer mucho pero bueno aquí en la agenda lo dicho vamos a descansar más que entrenar que también sería interesante imagínate que me llevo los mil puntacos sabes pues molaría porque podríamos subir de nivel pero no vamos a descansar y vamos a jugar ahora sí que sí este torneo y no sé si voy a hacer lo mismo o sea voy a jugar el primer partido y luego a lo mejor lo simulo ya veremos de momento voy a jugarlo para asegurar esos 400 puntos de experiencia y ya luego pues igual me la juego o no ya veremos así que venga con el saque cortado no lo he leído bueno no pasa nada está bien voy a aprovechar para beber un poquito ¿no? esto lo estoy grabando por cierto el sábado lo veréis seguramente el domingo además de momento sin editar y sin nada no creo lo que sí que haré es más adelante a lo mejor en torneos estos que son mucho más largos sí que empezaré a hacer cortes tochos creo yo porque o sea me pondré a editarlo y tal a editar o sea a cortar simplemente tampoco va a ser una edición así de locos ¿no? vale cuidadito aquí vamos a hacer una dejada que nos ha salido como el escudo bueno no pasa nada venga va es el primer punto aguantamos ahora últimamente estamos sacando todo el rato nosotras así que bien pero no perfecto si hubiese sido perfecto hubiese sido creo que ganador ¿no? posiblemente no lo sé la verdad vamos a sacar liftado esta vez uff no llego es que me cago en panini tío necesito más velocidad necesito más velocity ah tío esta vez muy tarde no hombre no pero llégame amiga llégame llégame por cierto hay una cosa que me tengo que acostumbrar que es ver esto gana un punto con un golpe plano pues ya lo he conseguido ¿no? ¿no lo he conseguido? a lo mejor no lo conseguí me cago en panini ah no no lo he conseguido porque ha fallado ella ah tío bien pues nada no llego tío es que me cago en todo bien o sea estoy apuntando a la derecha le doy bien y me va al centro la bola tío bueno hemos asegurado al menos los 400 puntos algo es algo salimos y yo lamentable pero bueno es que es lo que hay o sea tampoco quiero ponerlo en fácil o en muy fácil porque tampoco tendría tanta gracia lo suyo también sería intentar ganar y todo el rollo vale esto nos da cansancio exhibición también contrato que tenemos aquí bueno aquí ganaríamos un poco de dinero pero de momento de dinero vamos bien así que vamos a utilizar el tema de entrenamiento para intentar al menos ganar pues yo que sé unos 600 puntillos el B plus puntúa contra un rival en 5 golpes tendremos que hacer aquí lo más tryhard posible o sea dejadas guarradas lo máximo ¿sabes? abriendo bote de pelota pelota nueva que bien vamos a ver que tal rellenando botellas de agua eso me serviría a mi ahora mismo que no tengo nada pero bueno hombre que bien Pablo que tal ah que ya he perdido no jodas o sea y yo pero que entrenamiento es este tío que entrenamiento es este vaya puta mierda vaya puta mierda bro en fin vamos con él con este y vamos a ganar 400 y bueno 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 si ganamos los 600 ahí estaría bastante bien así que venga vamos a intentar ganar el primero y ganar o sea vamos a jugar todos hombre jugamos otra vez contra Regina Redondo a esta le ganamos en simular me la juego me cago en Regina Redondo y en su prima que por cierto no aparece ahí a la izquierda me cago en todo me cago en todo lo que hable tío esta tampoco a ver Amanda One esta es que no sé claro como no veo las estadísticas tampoco sé si es buena o es mala es que eso es otra tío eso es otra tío octavos de final vale octavos de final octavos de final octavos de final si 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 octavos de final vale me la juego con simular venga venga me la voy a jugar bueno no me la puedo jugar tío ganan siempre ganan siempre me cago en su prima la del bosque vale pues yo que sé tío después de la tontería esta vamos a descansar otra vez y ya veremos si entrenamos o jugamos otro torneo de una estrella aquí está esta vez no me la voy a jugar y lo vamos y vamos a competir tío pero lo que vemos es que las cartas como que las tiene bloqueadas para que no las veamos pero yo lo suyo sería digo yo ya que no puedo echarme para atrás no puedo salir y no puedo cambiar el tema de las cartas ah bueno claro como tengo diferentes masos claro por eso está vale 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 entiendo que esté bloqueado y esté oculto el mazo o las cartas del otro personaje ¿no? del contrincante lo entiendo pero estaría mucho mejor ¿sabes qué? exacto que no estuvieran las cartas que pudiera tener una opción para quitarlas simplemente hablando de cartas ¿por qué no las utilizo? ¿esto qué es? por cierto reduce los costes de a ver ¿puedo verlas o algo de alguna forma? el coste de aguante del golpe de derecha en tres juegos o sea pues ok ya está me va a reventar no me ha reventado menos mal golpe perfecto y yo que me alegro ocho golpes de derecha en este juego venga se puede hacer ¿no? y vamos a intentar comprar cartas y sobres vamos a jugar y yo en plan tryhard sí o sea con los sobres y con todo ¿sabes? vamos a intentarlo gente buena esa ¿eh? no vale perfecto menos mal fuera de momento dos golpes ganadores bueno dos golpes ganadores no dos golpes de derecha perdón tenemos que conseguir seis más en dos puntos así que vamos a intentar mantener un poco el peloteo para que así si no me falla la chica pues estaría mejor también te digo que a ver prefiero ganar el partido que ganar el ¿sabes? que ganar la bonificación así que venga vamos a ello fuera segundo saque segundo saque vamos a ello vamos a ver doble falta no hace nunca doble falta ¿no? por lo general buenísimo el golpe y la echas fuera vale ahí está por los telegramos podía haber perdido yo el punto ¿vale? simplemente echándolo a la red o lo que sea pero obviamente no prefiero ganarlo ¿sabes? así que venga ya tenemos los 400 lo bueno de estos partidos que son son cortitos y eso está guay así que venga vamos a por el segundo vamos a jugarlo también y a ver si esta vez podemos ganar y llegar a la final ¿no? lo dicho estaría guay que pudiéramos saber qué nivel tiene la chica esta y todo el rollo por otra parte modificar cartas de habilidad fijaos 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 espérate antes de nada alternar aquí está vale mira tengo aquí unas cuantas pero estas son de pro ¿no? vale vamos a crear un mazo nuevo por ejemplo este y vamos a modificar las cartas de habilidad y vamos a poner cosas de precisión por ejemplo de claro de precisión pero reduce la precisión del golpe cortado del rival pero claro si son planos por lo general ¿no? a ver este aumenta la precisión del golpe liftado del tenista un 10% mira pues este me lo puedo poner por ejemplo me lo pongo ¿dónde me lo puedo poner? ahí mismo ¿no? vale donde 10 usos tengo además luego esto que saque cuchara ¿no? entiendo el saque por abajo exacto ¿este qué es? reduce la precisión del globo es que claro hay algunos que son absurdos ¿no? aumenta la precisión del golpe cortado venga también me voy a poner el cortadete y luego son 5 usos no 10 así que sería mejor el de 10 usos tenemos aquí otro que es reduce la precisión del golpe plano del rival durante un juego este sería más interesante incluso lo voy a poner aquí y de momento ya estaría por otra parte tengo como cartas de torneos o algo así que creo que es este ¿no? exacto cartas de apoyo aumenta la precisión del saque por abajo no me interesa este es otro son todos por abajo a ver si veo algún otro mira este aumenta la precisión del resto del tenista un 5% del partido no me interesa y y tenemos otro que es del saque pero no por abajo aumenta la precisión del remate ah del remate no del saque y no tendríamos más nada a lo mejor alguno de potencia quizás o de agilidad podríamos verlo no de agilidad no tenemos ninguno de apoyo aunque quizás sí que tengamos esto ¿no? rectora el aguante no me interesa potencia mira aquí tenemos dos de apoyo por ejemplo este aumenta la potencia del saque liftado del tenista en 22 puntos 22 es mucho ¿no? aumenta la potencia del golpe plano también como apoyo ah mira y como apoyo también tenemos estos dos aumenta la potencia del globo y aumenta la potencia del golpe plano del tenista en 8 puntos durante un partido lo malo que tenemos solamente dos usos ¿eh? no me convence y resistencia ¿qué tal está? por ejemplo este tenemos 10 10 usos ¿no? el coste de aguante el golpe de derecha del tenista un 25% podríamos hacer este venga vamos a uy no perdón vamos a hacer bueno sí vamos a hacer este también tenista perdonad que me lleva aquí un poquito más de tiempo pero bueno aumenta el coste de aguante del revés del rival podría ser interesante este vamos a ponerlo y ya por último tenemos reduce el coste de aguante del remate no me interesa y este reduce el coste del aguante del golpe plano del tenista no me convence pero es como el mejor que tengo ¿no? sí vamos a poner este de aquí entonces ahí está pues vamos a ello iniciamos partido y a ver qué tal ¿no? a ver si lo que pasa es que como que no me sé las cartas bien ¿no? ese es el único problema luego a ver si compramos algún sobrecito o algo ¿no? justo cuando acabemos este torneo que además seguramente lo dejemos por ahí terminando este torneo que podríamos terminar el año en plan simulando algunas cosas y tal pero bueno de hecho estaría bien terminar el año directamente ¿no? pero bueno el caso es que tenemos estas cartas la contraria tiene esas otras nivel 40 en comparación al mío o sea ojo cuidado debería reventarme dentro que cabe y esto que es a ver primero me gustaría ver mi mano de cartas eso es mucho más cómodo y golpe plano por ejemplo reduce el coste de aguante del golpe plano del tenista un 20% vale precisión aumenta la precisión del golpe ah mira vale como la de apoyo me la he puesto pues ya se me ha gastado un uso ¿no? porque creo que tenía 4 vale 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 entiendo aumenta la precisión del golpe liftado del tenista un 10% durante un juego vale este me lo podría poner ya directamente luego otro de precisión aumenta la precisión del golpe cortado de momento me voy a mantener con liftado yo creo que además tenemos 10 usos y luego el tema de la precisión pues también lo podemos hacer durante un juego vale o sea la del principio y la del final por ejemplo me cago en todo tío lo que está poniendo las cartas compañera no tienes no tienes respeto vamos a reventarla liftado golpes liftados bueno ella ella está haciendo cositas de saque y demás pero bueno nos da un poco igual uff nos va a reventarte vámonos fuera hemos reducido la precisión suya así que a lo mejor tenemos un poquito más de extra de que falle el peloteo así que importantísimo no sé que lo está haciendo porque tampoco goce las las cartas que tiene ¿sabe? no sé el significado de lo que está haciendo aunque la marque de más no sé el significado y yo es que el juego este podría estar muchísimo muchísimo mejor en cuanto también a las cartas y aún así es una puta mierda fuera perfecto esto hay que hacerlo todo el rato genial genialítico vámonos tenemos el 30 tenemos el 30 así aprovechando las cartas y todo gente vámonos buena buena y atacamos joder me cago en la y no sé cómo le dan muy pronto ¿sabes? pero bueno ok 30 iguales no pasa nada buena se supone que hemos mejorado nuestra precisión del liftado mira ahí está mejor fuera fuera muy bien ehm 40-30 vámonos menos mal que no me ha boleado esa ¿sabes? te imagino que ahora va y me intenta bolear no sería raro en este juego tampoco exacto red vamos a ello no sé qué ha hecho es que no sé las cartas que son ¿sabes? que me tengo que estudiar las cartas tengo que sacar el máster de las cartitas de este juego ¿cómo va esto, tío? porque es que no puedo saber qué es lo que tiene a no ser que me lo estudie ¿sabes? venga ya, tío ¿cómo no me llegas a eso? o sea ¿cómo no me llegas a eso, colegui? ¿cómo no me llegas a eso? a ver tengo también precisión golpe cortado ¿vale? y luego resistencia aumenta el coste de aguante del revés del rival mierda esto lo podríamos haber hecho vamos a hacerlo de todas formas bien coño corre, hija mía si es que se queda ahí pensando ¿sabes? se queda ahí pensando ocho años mira ahí se ha quedado ¿sabes? si fuera un contrapié pues mira entiendo que ha sido un contrapié que te tienes que recuperar tío pero, hija mía colega que es que te estoy mandando la orden desde hace medio siglo ¿sabes? joder nada que perdemos menos mal que ha sido fuera ¿eh? menos mal que ha sido fuera colegui otra cosa el ojo de halcón no se muy incómoda porque de momento no he podido hacer ninguno vamos venga va va vamos vamos a intentar jugar cruzado aquí en vez de paralelo porque además tampoco nos suele salir paralelo menos mal que no ha entrado ¿eh? me tiraba ya al ángulo no venga va 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 buen golpe ¿eh? vámonos vale pues se supone casi más fácil ¿no? con las cartitas estamos teniendo algunas facilidades se supone buena y fuera de nuevo vámonos se nos suele escapar mucho hacer algo ¿no? pues hemos ganado hemos ganado sí señor continuamos y 200 puntitos que nos llevamos ok ok vale ¿qué hacemos con el siguiente partido? ¿lo simulamos? ok cuadro de torneo estamos en semifinal deberíamos jugar los dos partidos así que vamos a iniciarlo pero antes vamos a modificar una carta que va a ser esta de aquí ¿cómo puedo borrarlas tío? vale quitar vale pues esta es la que yo quiero quitar me cago en todo ¿cómo es? si le estoy dando a la B si le estoy dando a la B tío a ver vamos a poner esta por ejemplo si ahora la quiero yo quitar quitar carta no puedo quitarla ¿por qué no puedo quitar la carta colega? a modificar mano vale perfecto no lo había entendido modificamos quitar carta ahora sí ok iniciamos partido por supuesto y vamos a ello vamos con nuestra digna a ganar barajando cartitas podemos ahora jugar de cortado en cortado y tiro porque me ha tocado cosas así pero de momento bien con el listado además de cortado creo que tenemos menos cartas creo que tenemos 5 en total así que vamos a intentar aprovechar el listado y a lo mejor en la final pues si utilizamos más de cortado y tal ¿sabes? así que de momento vamos me he equivocado ¿no? sí, me he equivocado bueno, este es el cortado así que mira tampoco vamos buena vale, bien vale, pero es que prefiero prefiero otro golpe es que el listado es mejor el listado es mejor porque porque el cortadete eh el cortadete eh ya haré el cortado cuando yo vea un golpe complicado o algo así vale perfecto eh, dale y yo pero vamos a ver porque no le ha dado a esa tío ya vamos a perder por Gilpo y ese el cortado cuenta también como dejada porque ojo cuidado ¿no? claro si te quedas no ibas a llegar vale pero y yo aún así muévete sabes que es súper impotente el el que no se mueva vale pues ¿qué hacemos? hemos perdido ya ¿no? ¿qué hacemos aquí? 40 nada tío 40 nada ¿y cómo va esto? comete menos de dos errores no forzados en el set ¿eh? al menos vamos a intentar hacer eso ¿no? y yo le he dado perfecto y aún así vámonos iba a hacer una dejada ¿eh? vamos a hacer de hecho vamos a hacer una dejada ahora incluso por favor una doble falta ayúdame juego ayúdame tú también un poquito no sé qué se ha puesto algo de derecha ¿no? buena vámonos mira cómo ha volado la pelota perfecto vámonos otra dejada ¿eh? otra dejada invertida o sea en diagonal cruzada menos mal casi afuera no la pidas ¿eh? vale otra dejada y a ver qué hace la loca esta vale llega y fuera fuera clara fuera clara ¿eh? fuera clara pues tenemos el 40 igual a mí me da igual ¿eh? que yo sigo con cortados o sea que aquí el objetivo es ganar se puede hacer de todo globos lo que sea por ganar vale aquí me va a reventar y ya está ahí ya no podía hacer nada me cago en panino tío ¿pegamos un golpe cruzado ahora o qué? menos mal y yo es que tengo la tendencia de abrirme siempre porque suelen sacar abierto tío los últimos partidos que he jugado y además luego estuve jugando también en modo extremo en exhibición ¿sabes? vámonos con Nadal con Federer con ¿con quién más? con algunos más y y claro es que siempre te hacen lo mismo exactamente lo mismo vamos ventaja ¿eh? ojo cuidado ventaja ventajita ventajita vale vamos a ello ¿eh? no ha sido una dejada por favor hija de su prima que ha llegado que ha llegado tío respira respira bueno no pasa nada ¿eh? es que además tengo poquísimo tiempo para para seguir grabando tío eso es otra vámonos le he dejado todo el hueco para que diga venga tíramelo tíramelo a la derecha a mi derecha ¿sabes? o sea a la derecha del gol es furda ¿sabes? a la izquierda del campo vale casi más hacemos una dejada una dejada paralela ¿o va? una dejada paralela de segundo que va a venir más flojita ojo vale vale se ha rayado se ha rayado no se lo esperaba vámonos vámonos a por el siguiente ojo cuidado ojo cuidado porque aquí aquí podemos ganar podemos jugar la final vamos a simular me quedan ocho minutillos ¿eh? a simular no ni de coña vamos a jugar la final del tirón está a punto de darla a simular sin querer ¿sabes? ufff son las diez menos ocho tío y he puesto hoy sábado directo a las diez yo creo que lo voy a tener que posponer un poquito o eliminarlo tío en verdad pero bueno lo pospondré diez, quince minutillos ya está lo suyo lo suyo vale vamos a hacer lo mismo vamos a hacer esto vamos a hacer esto y vamos a sacar bueno sacamos horrible ¿no? ya ves tú bueno vamos a volverlo a intentar sacamos ya estamos con las mierdas estas es que no no se puede hacer un paralelo porque es que te quedas en el sitio todo el rato tío tienes que jugar cruzado tío obligatoriamente ¿sabes? vamos a aguantar ya está aguantamos que falle la otra si hubiese jugado paralelo vamos ganaba la otra ya te digo oh que golpe más malo por dios venga ya venga ya mira ya estamos con las estafas de verdad en ese punto lo metía no sé si al final ganaba o no yo creo que sí la verdad ah tío mira esto es una puta estafa ¿sabes? le he dado asegurando asegurando y va a la derecha y mal venga hombre venga hombre tío nada tengo que perder las finales tengo que perder las finales tío su puta madre ya del puto juego de mierda injusto tío la dejada esa llegaba llegaba perfectamente llegaba perfectamente tío que injusto ¿sabes? qué putamente injusto tronco mira y se va corriendo y aquí mira aquí aquí ya se ha frenado aquí ya se ha frenado ¿y dónde bota? aquí o sea ¿de verdad que no llegas? ¿de verdad que no llegas si hubiese seguido corriendo? y aparte si me hubiese ido bien el juego ¿sabes? en fin da igual la dejada de todas formas ha estado bien dentro que cabe pero yo ¿sabes? o sea otra puta final que no gano por la puta cara ¿y qué pasa? ah pues pasa lo siguiente que me llevo 200 puntos de experiencia cuando me debería haber llevado pues mil y pico ¿sabes? mil y pico o por ahí tío es que es que dan ganas de desinstalar el juego ¿sabes? porque dice coño estoy perdiendo un tiempo es que ¿qué está pasando? eso sí los puntos de clasificación me los dan eso eso no falla eso no maldita falla en fin tampoco falla el tema de aquí de de lo que vendría siendo esto vamos a ver si podemos mejorar la precisión o algo agilidad tal mira esto mejora en volea bastante pero ya te digo yo que lo de la volea no sé para qué los quiero realmente pero bueno vamos a mejorar la defensa otro puntito hecho y estamos en el nivel 4 que podemos que podemos ver aquí en equipamiento que eso también está el que tengo es este es el que tengo ¿cómo? ah no perdón este es el que tengo equipado este también lo tengo porque lo compré por error y ahora tengo todos estos hasta llegar aquí este por ejemplo me mejora me mejora esta ya me mejora la precisión y son 1500 es caro y luego de conjuntos tengo esto sería nivel 5 pero no tengo ya el nivel 5 es nivel 4 todavía ¿no? vale pero me interesa de equipamiento me interesa a ver de equipamiento cuál me interesa luego este no me gusta tampoco me convence del todo el negro está bien este regular no sé tío mira con la espalda así abierta bueno el nivel 7 o sea está todavía muy lejos ¿no? o sea que mira este me mola bastante este es muy chulo este es muy chulo no tenemos este también tenemos este otro o sea muy parecido ¿qué más tenemos? este por aquí este por acá luego este también vale pues yo creo que iríamos a por este ¿cuál he pillado? a este este también mola ese también mola ¿cuántos niveles hay? ah mira este también es muy chulo ¿eh? no sé hay algunos que están están guapos sí y hay algunos que son como muy similares pero bueno el caso es que yo me querría pillar este que es nivel 10 así que de momento no nos interesa en cuanto a mangos y demás al nivel 5 desbloquearemos este de aquí que nos dará más 2 así que nos vamos a gastar los 800 de momento esto ya tenemos esto y el nivel 5 nos da esto es más 2 de precisión y esto no nos quita esto no nos da casi nada realmente el nivel 5 con lo cual este ya lo podemos poner y es el que voy a poner así que lo tengo y lo equipo me cago en todo 35 más 2 y por qué me pone 35 más 2 y este es 34 34 más 1 como que 34 más 1 ya me estoy rayando ya me estoy rayando en fin esto lo veré en el próximo capítulo espero que os haya gustado como siempre muchas gracias por verlo un saludo lo dejamos aquí en septiembre en segunda quincena y nada un saludo y hasta más ver adiós saludo y saludo y